Es importante destacar que los virus de Internet no son un término técnico ampliamente reconocido. Sin embargo, es posible que estés hablando de amenazas de seguridad en línea, como el malware, el phishing y otros ataques cibernéticos que pueden propagarse a través de plataformas como YouTube. Aquí te proporciona una guía explicativa sobre algunos riesgos y medidas de seguridad que debes tener en cuenta al interactuar con vídeos de YouTube. 1. Malware a través de anuncios maliciosos. Algunos anuncios que se muestran antes o durante los vídeos de YouTube pueden estar vinculados a sitios web o descargas maliciosas. Evite hacer clic en anuncios sospechosos o que parezcan poco confiables. 2. Suplantación de identidad. Los ciberdelincuentes pueden crear vídeos falsos o comentarios con enlaces a sitios web fraudulentos que intentan robar tus datos personales o contraseñas. Ten cuidado al hacer clic en enlaces en la sección de comentarios. 3. Suplantación de identidad. Algunos estafadores pueden crear canales de YouTube que parecen oficiales de empresas o personas famosas para atraer a las personas a compartir información personal o financiera. Siempre verifique la autenticidad de los canales antes de interactuar con ellos. 4. Comentarios engañosos. Los comentarios debajo de los vídeos pueden contener enlaces a sitios web maliciosos o engañosos. No hagas clic en enlaces en comentarios de usuarios que no conoces o que parecen sospechosos. 5. Uso de extensiones de navegador seguro. Utiliza extensiones de navegador confiables y actualizadas que pueden ayudarte a bloquear anuncios maliciosos, rastreadores y sitios web sospechosos. 6. Actualiza tu software y antivirus. Mantén siempre tu sistema operativo, navegadores y software de seguridad actualizados para protegerte contra las últimas amenazas cibernéticas. 7. Educación en seguridad en línea. Aprende sobre las prácticas de seguridad en línea y cómo identificar señales de advertencia de posibles amenazas. Es una educación en seguridad en línea. Aprende sobre las prácticas de seguridad en línea y cómo identificar señales de advertencia de posibles amenazas. Aprende sobre las prácticas de seguridad en línea y cómo identificar señales de advertencia de posibles amenazas. Aprende sobre las prácticas de seguridad en línea y cómo identificar señales de advertencia de advertencia de abordaje de advertencia 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 de advertencia.